Yo no recuerdo exactamente la fecha en que se construyeron las viviendas de Esniace para… entonces no se les llamaba obreros, se les llamaba productores. Entonces, el barrio obrero es todo el barrio que hay en el poblado, hacia Barrera, lo que es el poblado de Esniace, y luego, separado del río, está la zona donde estaban los técnicos, los empleados, los ingenieros, que son los chalés tortuga, que están a la derecha de la lechera, si los conoces, y todos los de la avenida Pablo Garnica, que a un lado hay viviendas de pisos y en el otro margen de la carretera están los chalés, que ahí ya los chalés eran los de los ingenieros y tal. Porque también, por ejemplo, Solvay tenía sus casas para sus productores, para sus empleados y tal, también. Pero Solvay estaba, claro, ya fuera de nuestra vida cotidiana, porque estaba muy alejado. Aunque la gente vivía, la gran parte de mi abuelo, uno de mis abuelos, mi otro abuelo, el paterno, trabajó en Solvay. Y entonces iban y venían en bicicleta, en bicicleta. En bicicleta, sí. Después ya vienen los autobuses, pero vamos, yo y un tío mío, un hermano de mi padre, y vivían en Torre la Verde y trabajaba en Solvay y venía todos los días en bicicleta. Claro, porque las viviendas que se construyeron para Solvay también, al final de Barreda, las que salieron en Llega. Sí, lo que pasa, ahí tiene mucho chalecito, esto es como pareados, imitando un poco el modelo belga, debe ser, vamos, con toda la pinta, y alguna casa para obreros, pero poco. Construyó más, quizá, Esniace. Afectó mucho más a la ciudad, porque el crecimiento de la ciudad fue mucho más pronunciado, ten en cuenta que Solvay, que vino como en el 1905, o no sé, justo al inicio del siglo, más o menos. Entonces, tuvo como un crecimiento más, quizá o más lento, afectó menos, pero, desde luego, Esniace fue un boom que fue esencial para el crecimiento de la ciudad. Porque, bueno, además también se dio la cosa de que, bueno, había muchos talleres también Torre la Verde, y claro, y con Esniace toda la industria auxiliar, pues claro, todo creció, todo creció. En los años 70, la primera crisis industrial, cuando la crisis del petróleo, comienza la crisis de la industria, y aquí empieza a fallar la industria, a hacer reconversiones. En los años, yo recuerdo, en una inauguración de un curso de grados sociales, finales de los 70 sería, no, finales no en los 70, hablando del director de Solvay, ellos ya habían hecho su reconversión y la estaban haciendo, poco a poco, sin que nadie se enterase, sin despidos, con jubilaciones sanciones anticipadas. Fueron despidiendo trabajadores, jubilando y tal. Y yo, claro, yo no te puedo hacer hablar de cifras, pero tú imagínate, si Solvay tenía dos mil personas trabajando o tal, pues se iban reduciendo a mil. O sea, a lo largo de los años Solvay fue porque también los sistemas productivos requerían menos mano de obra, con lo cual, claro, la productividad en una empresa es lo primero que miren más, y sobre todo estas multinacionales, que evidentemente no están aquí por hacernos favores ni crear puestos de trabajo, sino que están aquí para obtener beneficios, evidentemente. Entonces hay que obtenerlos como sea. Si no se contrata gente, no se contrata. Si tenemos que hacer prejubilaciones, lo que sí que es cierto es que nunca hubo nada traumático en Solvay. Fue perdiendo trabajadores, pero de una manera progresiva, estudiada, medida, por la empresa para que no se creasen problemas. Con lo cual, claro, con lo cual siempre ha sido como una empresa muy modélica, porque nunca ha tenido un ere, nunca ha tenido nada. Sin que la ciudad se diese cuenta, ellos fueron reduciendo su plantilla. Lo de Cisneac siempre ha sido más traumático. Y otros, claro, y otros, pues también cuando se cerraron talleres Obregón, ahí eso también fue traumático porque trabajaba bastante gente. Y la General, lo que pasa es que también ha habido momentos, pero no ha sido tan… ha sido más últimamente la General, cuando ha tenido más problema. Pero sí que es cierto que todas las grandes empresas iban reduciendo personal, porque… y sobre todo que cuando llegó la crisis de los… la primera crisis, la de los setenta, cerraron muchos talleres. Y claro, el pequeño taller, la pequeña empresa, pues en esta región es muy importante. Es muy importante. Y cuando se reducen también mano de obra de las grandes empresas, pues todo va repercutiendo como una cadena. De todas formas, todavía el comercio no lo noto mucho.